Bien, muy buenos días. El día de hoy vamos a revisar en la clase de transferencia de calor lo que se conoce como la adecuación de difusión de calor. Entonces cuando nosotros hablamos de la adecuación de difusión de calor, hablamos de que esto puede ayudarnos a resolver algunos fenómenos que tengan que ver con la conducción, ya sea en estado estable o en estado transiente. En la primera parte de este curso de transferencia de calor vamos a hablar sobre la conducción en estado estable. Por lo tanto, comenzaríamos un poco a hablar sobre la conducción de adecuación de calor en estado estable. Ahora, ocurre lo siguiente. Para poder entrar o poder recordar la adecuación de difusión de calor, vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase anterior. Entonces en la clase anterior, hablamos sobre las distintas variables que vamos a considerar en la transferencia de calor. Entre ellas tenemos el flujo de calor por unidad de área. Entonces el flujo de calor por unidad de área en esta forma de nomenclatura sería Q con dos comillas o dos puntos, como quieran verlo. Y ese flujo de calor por unidad de área lo van a determinar como el flujo de calor que es Q dividido por el área. Entonces de acuerdo a la ley de Fourier, podríamos también definir a qué es igual ese flujo de calor por unidad de área. Flujo de calor por unidad de área tal como lo podemos observar ahí. Entonces tenemos que el flujo de calor por unidad de área estaría dada por la ley de Fourier. La ley de Fourier establece que el flujo de calor por unidad de área no es nada más que menos K por la derivada de la temperatura respecto a la posición. Es decir, esto era el gradiente de temperatura. Asimismo debemos considerar que el flujo de calor por unidad de área o que la ley de Fourier puede ser establecida en función del gradiente y en función vectorial. Es decir, si ustedes necesitan determinar el flujo de calor por unidad de área, deberían determinarlo tanto para la dirección X como para la dirección Y como para la dirección Z. ¿Cómo podríamos identificar eso? Siempre y cuando nosotros podríamos el vector unitario en la dirección X, el vector unitario en la dirección Y y el vector unitario en la dirección Z. De acuerdo a la ley de Fourier, esta vendría a ser la ley de Fourier en tres dimensiones. Ahora, estamos hablando de tres dimensiones en coordenadas rectangulares, lo cual no siempre va a ser aplicable porque cuando ustedes aplican la ley de Fourier, ustedes van a tener que aplicarla en función del problema que estén analizando o el fenómeno que estén analizando. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un cilindro van a tener que utilizar la ley de Fourier aplicada en coordenadas cilíndricas. Si ustedes tienen una esfera van a tener que aplicar la ley de Fourier en coordenadas esféricas. A manera de repaso, esto vendría a ser las coordenadas cilíndricas, la ley de Fourier en coordenadas cilíndricas y la ley de Fourier en coordenadas esféricas. Ustedes, en cursos anteriores de cálculo, ya vieron cómo convertir de coordenadas rectangulares a cilíndricas, de cilíndricas a esféricas. No es necesario que se las aprendan. En la mayor cantidad de veces, estas son ecuaciones que están propuestas. Sin embargo, sería importante que las entiendan. Aquí tenemos las coordenadas cilíndricas, el flujo de calor en dirección radial, el flujo de calor en la dirección del ángulo phi y el flujo de calor en la dirección zeta. Entonces, esto es para coordenadas cilíndricas y lo mismo para coordenadas esféricas. El flujo de calor en la dirección radial, el flujo de calor en la dirección del ángulo theta y el flujo de calor en la dirección del ángulo zeta. Eso es un poco para recordar y reforzar lo que habíamos visto en la clase anterior. No todo lo que hemos visto en la clase anterior, pero sí fundamentalmente lo más importante. Veamos ahora un poco lo que concierne a la ecuación de difusión de calor. ¿Qué es y para qué sirve la ecuación de difusión de calor? La ecuación de difusión de calor es una ecuación diferencial que permite determinar la distribución o campo de temperatura de un cuerpo o sistema. Entonces, nosotros tenemos un volumen determinado y lo que hacemos a ese volumen determinado es dividirlo en pequeños fragmentos o en diferenciales de volumen para poder analizar cuál es el comportamiento de ese diferencial de volumen cuando ha sido sometido a un gradiente de temperatura. Este gradiente de temperatura puede ocasionar que dentro de ese volumen, de ese diferencial pequeño de volumen, ocurra una especie de carga de energía que se conoce como almacenamiento de energía o puede provocar incluso, dependiendo del sistema que estén analizando, el almacenamiento o generación de calor. Entonces, todo eso es lo que vamos a considerar y todo eso es lo que considera la ecuación de difusión de calor. El principio, para poder determinar la ecuación de difusión de calor, lo que se utiliza es el principio de conservación de la energía a un volumen de control. Entonces, si hablamos de conducción, nosotros tendríamos que definir un volumen de control donde podríamos determinar cuál es el perfil de temperaturas. Aquí he puesto como un ejemplo un material poroso. En este caso, lo de color negro vendrían a ser los sólidos y los colores blancos vendrían a ser las regiones donde hay vacío. Entonces, el sólido va a permitir que el calor fluya en este caso de izquierda a derecha. Si ustedes pueden observar que la temperatura del lado izquierdo tengo 200 grados y a la temperatura del lado derecho tengo aproximadamente 20 grados Celsius. Entonces, aquí tenemos el campo de temperatura o también conocido como un perfil de temperatura. Y este campo de temperatura o perfil de temperatura es calculado gracias a poder resolver la ecuación de difusión de calor. Recordemos, en Fourier, si ustedes querían calcular el flujo de calor, necesitaban ya tener el perfil de temperatura. Acá en la ecuación de difusión de calor, ustedes plantean la ecuación de difusión de calor de manera diferencial y con las condiciones de frontera adecuadas y con las condiciones de solución adecuadas, ustedes van a poder determinar el campo de temperatura o perfil de temperatura. De manera general, podríamos hablar de que aquí tenemos un volumen de control. Nosotros tenemos un volumen inmenso, lo que hacemos es sacar un diferencial de esto y trabajamos con este diferencial de volumen. Esta E sub G es el flujo de calor por unidad de volumen generado, G es de generation. Ustedes van a tener que considerar que esto ocurre cuando tienen reacciones químicas, exotérmicas o endotérmicas dentro del material. Esto de ST es el flujo de calor almacenado, flujo de calor almacenado, que obviamente está en función de la densidad, del calor específico y de cómo cambia la temperatura respecto al tiempo. El flujo de calor que ingresa en este diferencial de volumen lo llaman QX y cuando sale en la dirección X sería Q de X más delta de X. Este análisis que hacen en la dirección X es el mismo análisis que hacen en la dirección Y y es el mismo análisis que hacen en la dirección Z. Recuerden, esto es para un problema tridimensional en X, Y y Z, sin embargo, en la realidad pueden aplicarlo a sistemas cilíndricos y a sistemas esféricos. Vamos hablando ahora un poco más respecto a la ecuación de difusión de calor. Tal como lo ven ahí, esa es la que se conoce como ecuación de difusión de calor. No tienen por qué asustarse, es una ecuación diferencial simple, de segundo grado en posición y de un grado en tiempo. Veamos lo siguiente. Esta ecuación de difusión de calor es una ecuación que está planteada para un fenómeno en tres dimensiones. Tendríamos la dirección X, la dirección Y y la dirección Z. Sin embargo, recordando un poco la clase anterior, deben darse cuenta de que esta variable K, que es la variable de conductividad térmica, ahora constante de conductividad térmica, en este caso la he puesto únicamente como K. Pero en la vida real esto puede ser K sub X, K sub Y y K sub Z, sin ningún inconveniente. Esto era lo que les mencionaba como la cantidad de calor que se va almacenando o que va cambiando en función del tiempo. Si se dan cuenta, esta es la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Tenemos la densidad y tenemos el calor específico. Y esto es lo que se conoce como el calor generado o el calor que se va a generar debido a una reacción química, muy probablemente. Recordemos que los fenómenos pueden ser endotérmicos o exotérmicos y en este caso estaríamos hablando de que este calor debe ser calculado o determinado. Para especificar un poco más esto, podríamos decir de que el lado izquierdo de esta ecuación diferencial representa el cambio en la energía interna almacenada. Entonces, hay una energía que se está almacenando y hay un cambio que es debido a este flujo de calor por conducción que tenemos. Todos los términos que tenemos acá simplemente son una consideración del calor neto o la transferencia de calor neto en el volumen de control, tanto para X como para Y como para Z. Y finalmente, el término que tenemos acá al extremo derecho vendría a ser la generación interna de energía. Puede ser que aumente la energía del sistema como también que disminuya. A partir de esta ecuación de difusión de calor, nosotros podríamos plantear varias consultas o varios fenómenos a resolver. Veamos, por ejemplo, esta ecuación de calor de manera general. Entonces, ¿qué ocurre si yo necesito resolver un problema unidimensional? La mayor cantidad de problemas que vamos a resolver en transferencia de calor van a ser unidimensional, aunque en ocasiones también bidimensional o tridimensional. Pero la mayoría van a estar apuntadas en unidimensional. En este caso, si quiero un problema unidimensional o quiero resolver la ecuación de difusión de calor para un problema unidimensional, lo que voy a hacer es simplificar el problema o simplificar la ecuación eliminando estos términos de aquí. Podría eliminar este término de aquí. Si nosotros eliminamos este término de aquí, o eliminamos este término de aquí, ya el problema se vuelve unidimensional. Porque solamente estaríamos considerando la variable x. Es decir, estamos resolviendo la ecuación diferencial en la dirección x. Entonces, este es un problema, esta es una ecuación que me permite resolver un problema de una dimensión donde tenga la temperatura variable y tenga generación de calor. Entonces, esta es la ecuación de calor para un problema unidimensional. De la misma manera, si queremos resolver un problema sin generación interna, es decir, es un sólido donde no hay reacciones químicas en la parte interior, ocurre de que esto no se consideraría como parte de la ecuación de difusión de calor. O sea, eso debería ser eliminado y podría quedar algo como lo vemos ahí. Entonces, sin generación interna, este término desaparecería. De igual manera, cuando ustedes quieran resolver un problema en el cual se ha estado estable, bueno, en estado estable ocurriría que este término de aquí debería ser cero, porque en estado estable significa que la temperatura no cambia respecto al tiempo. Y si la temperatura no cambia respecto al tiempo, lo que hace es que este término se haga cero. Cero multiplicado por cualquier cosa nos va a dar cero. Y si se dan cuenta, la ecuación comienza a simplificarse mucho y es una ecuación diferencial de segundo orden. Además, si ocurre que esta constante K que tenemos aquí es una constante en la cual no varía respecto a la posición, es decir, un material isotrópico, si tenemos un material isotrópico ocurre que la ecuación diferencial queda de esta forma. Esa es la ecuación de difusión de calor simplificada para un material isotrópico en estado estable, sin generación interna y unidimensional. Obviamente el flujo de calor en este caso, o el análisis del calor en este caso, estaría únicamente en la dirección X. Una vez que ustedes han entendido esta parte de aquí, podríamos nosotros considerar un poco lo que es la ecuación de difusión de calor y una variable que está directamente involucrada. Esta ecuación de aquí es la simplificación directa de la ecuación. Esta ecuación que está expresada en diferenciales, está expresada acá en función del operador de la plaza. Considerando nuevamente la ecuación de difusión de calor, nosotros vamos a tratar de explicar aquí una variable que es muy común y que deberían recordarla. Cuando el material es isotrópico, habíamos mencionado que este valor de K no varía respecto a la posición y además no varía respecto al tiempo tampoco. Pero si es isotrópico, estamos hablando directamente de la posición. Entonces esta variable K puede salir de la derivada parcial que tenemos ahí y quedaría de esta forma. La segunda derivada respecto a la posición, la segunda derivada respecto a Y y la segunda derivada respecto a C. Además, estamos asumiendo de que no hay generación interna. Muchos de los problemas vamos a considerar eso a manera de simplificación en los problemas de ingeniería. De esta forma, nosotros podemos decir que este es el laplaciano. Tenemos el operador Laplace en esta ocasión y podríamos expresarlo de esta forma. Entonces la segunda derivada de la temperatura respecto a X más la segunda derivada de la temperatura respecto a Y más la segunda derivada de la temperatura respecto a Z puede ser expresada sin ningún inconveniente como lo tenemos aquí. En el lado izquierdo nuevamente tenemos las variables Rho, C y la derivada de la temperatura respecto a la posición. Al tiempo lo que hace que sea todavía un problema en el cual se considera el tiempo. Reacomodando la ecuación, Rho y C podrían pasar a multiplicar al otro lado y esta es la variable que deben recordar con mucho cuidado. Esta es lo que se conoce como difusividad térmica. La difusividad térmica se la determina siempre como K sobre Rho, C y es lo que tenemos ahí. La letra fundamental que se utiliza para la difusividad térmica es alfa y a partir de eso ustedes van a poder determinar las variables de las tablas termodinámicas porque vamos a utilizar algunas tablas termodinámicas. Con eso podríamos dar por fin un poco la explicación de lo que es la ecuación de difusión de calor que como había mencionado nos permite determinar el perfil o campo de temperatura de un sistema considerando siempre las diferentes condiciones que podríamos tener en esta resolución. En cuanto a la parte teórica del día de hoy con eso podríamos dar por terminado.